Bienvenidos al sorteo 6727, estamos en el Saman de la Suerte y para hoy martes 4 de enero nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento las baloteras. Y hoy avisamos a todos los fieles apostadores de la Lotería del Cauca que se realizará el sorteo esta noche, 11, 10 de la noche por el Canal 1, por supuesto, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y veamos el resultado ahora para el Saman de la Suerte, gana el número 2, 0, 1, 2, verifiquemos juntos el ganador, 20, 12, 20, 12, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juega el Saman de la Suerte esta noche, Lotería del Cauca, 11, 10.